¿Se ve la rana? ¡Ostias! ¡Mira! ¡Precioso! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira la foto, eh! ¡Gracias, María! Otro día te la traigo. ¿Estás aquí siempre? ¡Sí, siempre! ¡Mira, mira! ¡Es que sí ve chula, eh! ¡Siempre, sí! A ver si no lo pide a este. A ver. Si no lo pide a este, mejor. ¡Mucho mejor! ¡Sie, no! ¡Mira, mira! ¡Sí, no pide a este, mejor! ¡Ah, sí, mejor, no!